Hoy estamos aquí para felicitar a una de nuestras egresadas que ha conseguido con el programa Explorer llevar a cabo su proyecto. Este sistema multiplataforma que permite a los técnicos lanzar unas consultas que se transforman en unas preguntas visuales, tanto de dibujar como de selección o de orden de prioridades y entonces de esta manera se almacena como unos datos agregados que respetan la privacidad del usuario y aún así le da una garantía a la administración de que esos datos son fiables. Una multiplataforma que va a poner al ciudadano como protagonista de las decisiones de la ciudad para que sean legitimadoras. Así que muchísimas gracias a la UPCT, a la empresa privada, a Biyectiva y a Nuria por poner a disposición del Cartagenero una aplicación que estamos absolutamente convencidos que va a ser referente. Nosotros nos pusimos en marcha para mentorizar dos proyectos del Santander X a petición de la universidad. Tuvimos la inmensa suerte de coincidir con dos proyectos increíbles que daron primero y segundo de esta formación. Con Nuria además surgió la oportunidad de hacer converger su idea con una necesidad que nos venía del ayuntamiento. Es muy importante para este equipo de gobierno el contar con la opinión del ciudadano. Entonces nos pusimos en contacto con Biyectiva, que Biyectiva es una empresa cartagenera de egresados de la UPCT y es la única que figura en el mapa de inteligencia artificial del Ministerio. Además es un caso precioso de simbiosis donde justamente apoyado por Biyectiva, que son empresarios egresados de la UPCT en colaboración con nuestro querido ayuntamiento de Cartagena y las posibilidades de emprendimiento que lanzamos desde la universidad.